Los panameños vuelven a protestar a menos de un mes de las próximas elecciones que definirá el rumbo político de la República de Parma. En los comicios electorales a celebrarse el 5 de mayo del 2024, no solo se elegirá un nuevo presidente, sino también alcaldes, representantes y diputados de la Asamblea Nacional. Pero fue a inicios de esta semana que el diario La Prensa publicó una lista de personas que han sido beneficiadas por los auxilios económicos dados por el IFARU, Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, en el periodo entre 2019 a 2023, y que algunos nombres no se han revelado del todo por orden de la Contraloría. Fue en esta institución donde los protestantes alzaron su voz el jueves 11 de abril del 2024. Hasta un monto de 200 mil dólares se otorgaron en auxilios económicos a personas que tienen por apellido a otras personas vinculadas en la política, bien sea como aspirante a un cargo o dentro de la actual planilla gubernamental. El mismo dinero dado en calidad de auxilio económico viene siendo una recaudación de los impuestos de todos aquellos que trabajan en el día a día para llevar el pan a sus hogares, siendo esta la principal molestia aunado a otros factores que el actual gobierno no ha podido solventar como la educación que pretendía ser la estrella y esloga. No hace mucho entrevisté a un joven llamado Elias Johnson, quien él mismo me contó que no fue aceptado para ganarse una beca, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos. Yo pienso que debería ser para personas, uno que tenga el deseo de superarse y que lo necesite. Y cuando, o sea, me da tristeza porque en ese momento, o sea, y todavía lo necesito, no, ya es diferente, pero sí lo necesitaba. Y ver en la situación de que no puedes estudiar lo que tú quieres, o sea, da pesar. Y no solo pienso en los demás, de que muchas personas como yo, y muchos me han comentado de que están en la misma situación, que no pudieron estudiar y muchos se desistieron de sus sueños. Y eso es lo que más dolor me da. Ok. Y cuando te dijeron el no por parte del IFARU, ¿llegaste algún momento de desistir de que podías llegar a estudiar medicina? En ese momento sí pensé que ya el camino hasta ahí había quedado. Cuando ya, la última vez que fui que me dijeron que no se podía hacer nada, yo digo, bueno, hasta aquí, pensé que hasta ahí iba a llegar el proceso. Y sí, de verdad que, y me dio dolor, pero aún así traté de no dejarlo ir. Hoy día, por medio de la venta de gelatinas, ha podido completar los pagos para continuar con sus estudios vinculados al área de la medicina. El movimiento Sal de las Redes presentó un documento ante la Contraloría solicitando tres puntos claves y que la misma institución pública tendrá unos 30 días para responder. Nosotros, este mediodía, hicimos entrega de una petición de información a la Contraloría General de la República. Esta petición de información contenía tres puntos importantes. El primero es que necesitamos saber quiénes fueron las personas beneficiadas. Dentro de los documentos que presentó la prensa, donde hay más de 142 millones de dólares que fueron otorgados en beneficio de ciertas personas, que no conocemos en total, hay más del 50% de personas que no sabemos quiénes son. Esto tiene un acumulado de más de 75 millones de dólares. Por eso nosotros nos acercamos esta mañana para exigir este primer punto y es conocer a quiénes se les otorgaron todos estos beneficios que fueron ocultos y blindados por el Contralor. Lo segundo que pedimos es conocer a quién se desembolsó el mal pago del auxilio económico. Si fue a la institución académica o se le otorgó al beneficiario de manera directa. Esto es importante saberlo porque necesitamos saber cómo fue utilizado este dinero. Que este dinero realmente fue directo a la institución académica, ya sea pública o privada, nacional o internacional, de estos auxilios económicos. Y el tercer punto es que necesitamos saber los criterios que tuvo la Contraloría General para poder refrendar todos estos pagos que hizo el Contralor. La Contraloría General de la República tiene 30 días hábiles para responder a esta petición de información. Sin embargo, nosotros no podemos acceder a otros recursos legales para poder conocer esa información, como lo es el aviasdata ante la Corte Suprema de Justicia. Definitivamente todos los hechos que han ocurrido en esta administración pasada para que las personas ejerzan un voto consciente. Sin embargo, yo creo que las personas están bastante claras que este ha sido uno de los peores gobiernos que ha administrado el Estado aquí en Panamá. Así que la gente ya estaba clara en que este gobierno no era representativo y no vamos a votar. El próximo paso definitivamente se va a dar el 5 de mayo en las elecciones y en las urnas al momento de tomar una decisión por quién votar. Finitas transparencia. Y no solo transparencia. Queremos que se arregle el problema. Y es real. El problema no se soluciona solo sabiendo quiénes fueron los beneficiados por la auxilia económica. Porque la plata ya se la gastaron. Estos corruptos ya se gastaron la plata. Y muchos de ellos tienen el descaro de votularse este 5 de mayo para un cargo público. La verdadera protesta que los panameños tenemos que hacer es en la urna el 5 de mayo. Votando en contra de la corrupción. Votando en contra de quienes roban en la educación a los panameños. Votando a favor de gente honesta, de gente transparente, de gente que de verdad propone un cambio. ¡Aplausos! ¿Y los millones para qué? ¡Que lo roban el FED! ¡Y los millones para qué? ¡Que lo roban el FED! ¡Somos más y no tenemos miedo! 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 Y Tito de Mayo, ¡Somos más los que amamos Panamá! ¡Somos más! ¡Los que amamos Panamá! ¡Somos más! science 6 de mayo ¡Abajo el Contralor endpoint! Yサ ¡Abajo el contralor vendido! ¡Abajo el contralor vendido! ¡Abajo el contralor vendido! ¡Somos más! ¡Y no tenemos miedo! ¡Somos más lo que amamos! Con todo lo que se robó este gobierno de auxilia económico que pudieran haber hecho sino todos los gobiernos que los roban y los saldan recibieron todas estas personas 100% de la primera lista de los beneficiados y los millones para que ¡Jumbalón! 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 Sígueme para más datos y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube